¡Mmm! ¡Fragancia ruradera! Con un diseño más discreto Y luego un este discreto Descubro con vientos Yo juego con esto, voy a jugar con esto Y una rica gama de crema Ahí te ganamos Voy a jugar con este palo Pues con un vestidito Un dos... Y un pelo que esté perfecto Y para que destaque su color Cuando quiero conseguir que mi pelo esté perfecto Porque así consigo que mi pelo esté fuerte Brillante Y sobre todo un color muy natural Color protect Solo de papel Que cagao es el Víctor Uy... Que me va ganando ya Que cagao es el Víctor Cagao